Mi show es la mejor tienda de ropa De estudiantes para estudiantes Diseños únicos e innovadores Siente el orgullo universitario Donde quiera que vayas pues Nuestra marca no te limita a la universidad De a donde más prefieras si siéntete seguro Ropa y accesorios como playeras Gorras, pulseras, sudaderas y más Todo a un super precio